Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy está con nosotros la doctora Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está Octavio Romero Oropesa, director general del Infonavit, está Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda y José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional de Suelo Sostenible. Edna y el equipo nos van a platicar sobre el programa de vivienda. Son, como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además un millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi, es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes viviendas y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos vivienda popular con un esquema de financiamiento. También está aquí Rocio Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas, ahora lo vamos a explicar. Y por otro lado está Rosé Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que nos va a platicar sobre la selección de los que se hizo en el Senado para saber quiénes o qué espacios, más que quiénes, qué espacios van a ser o fueron seleccionados para elegirse como jueces magistrados el próximo junio de 2025. Entonces, vamos a empezar con Edna, Octavio, Rodrigo, Rocío, José Alfonso y luego Rosé Isela. Muy breves, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Con el gran gusto de presentar uno de los programas prioritarios del gobierno de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Pues este programa ya tenemos en el proceso de elaboración un buen rato con los lineamientos que nos ha dado la presidenta. ¿En qué consiste? Partimos primero de un diagnóstico que se ha realizado ya desde hace varios años por parte de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Si recuerdan, en alguna de las sesiones anteriores, hablamos de que durante el periodo pasado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador se logró abatir el rezago habitacional en 1.5 millones. Actualmente, con este gran avance, la situación actual es esta, 8.9 millones de vivienda en situación de rezago habitacional, que se refiere básicamente a las condiciones de los materiales, de los servicios con los que cuenta la vivienda y así se cataloga. ¿Cuáles son los municipios donde hay mayor rezago habitacional? Los pueden ver de este lado derecho, Tijuana, Mexicali, Juárez, Ensenada, Acapulco, Centro en Tabasco, Tapachula, Iztapalapa, Cárdenas y Huismanguillo, también en Tabasco. Tiene que ver también con condiciones de riesgo. Y por otro lado, tenemos lo que se denomina las necesidades de vivienda por crecimiento de la población y se refiere a que para 2025 2.8 millones de viviendas se requieren por este crecimiento poblacional y para 2030 será de 6.6 millones de viviendas nuevas. Sobre esta base, les pido observar el plano. ¿Dónde están estas necesidades? Pues justamente en la zona sur-sureste y hacia el norte es donde se encuentran las mayores necesidades y condiciones de rezago. En la que sigue, entonces, es la propuesta que corresponde justamente a la atención que vimos en el plano anterior y es un millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y en este millón de viviendas, pues atender prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población en general, en las condiciones en que se requieren. Además del millón de viviendas nuevas, tenemos 450 mil mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Con todo esto y a través de lo que vamos a explicar más adelante, se calcula una inversión superior a los 600 mil millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas, como lo acaba de mencionar la presidenta, con un millón de escrituras. ¿Cómo se distribuirán las viviendas nuevas? Aquí lo podemos ver, en la región sur 350 mil viviendas nuevas, en la región centro 239 mil 400, en la zona centro norte 228 mil 800 y la región norte 206 mil 800. Con ello, se crearán más de 6 millones de empleos indirectos y más de 9 millones de empleos indirectos. Adicionalmente a todo este planteamiento estarán las acciones de vivienda nueva de Foviste y seguramente de la Sociedad Hipotecaria Federal, que falta incorporar a este programa. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las características que buscamos en este programa de vivienda nueva? Primero, la atención a la población más vulnerable de este país, la atención al rezago habitacional, la atención al incremento demográfico, la atención muy particular también en las zonas de riesgo, hay muchas necesidades a lo largo y ancho del país, de familias que requieren ser reubicadas por su condición de riesgo y también por el efecto de cambio climático que ya estamos enfrentando de manera importante. A la población indígena, a los municipios donde hay altos índices de inseguridad, mejorando el entorno, también se tiene un impacto positivo para ello y esta necesidad de vivienda que deriva de los proyectos prioritarios del gobierno de México, como son los trenes. Y para mejoramientos y ampliaciones en zonas de mayor marginalidad o marginación. Adelante, por favor. También buscamos cumplir con los siete conceptos de la vivienda adecuada que señala Naciones Unidas, que tienen que ver con los siete componentes de ubicación adecuada, de contar con servicios, tener una habitabilidad adecuada. Todo esto que ustedes ven aquí tiene que ver con este concepto del derecho a la vivienda que señala Naciones Unidas, sin condiciones de riesgo, con servicios básicos, cercana a equipamiento, que no se vuelvan a construir conjuntos alejados de las ciudades y sin transporte. Por eso, cerca de las vialidades primarias y secundarias, áreas verdes, espacios recreativos y acordes a este concepto también de Naciones Unidas de la adecuación cultural. Adelante, creo que ahí termina. Y para 2025, ya muy particular, ya muy avanzado el programa con todos los requerimientos y en coordinación con gobernadoras y gobernadores. También 165 mil viviendas nuevas, más 100 mil mejoramientos en la zona oriente, en la zona metropolitana del Valle de México y 120 mil escrituras. Esta es la meta para 2025. Ahora presentaremos por parte del ingeniero Octavio Romero. Por su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todos y a todos. Si me permite. Gracias. Bueno, comenzaríamos comentándoles lo que tenemos proyectado en el Infonavit para el cierre de este año, que serían créditos a sus derechohabientes para adquisición de vivienda nueva, vivienda existente y compra de terreno. Queremos cerrar con 340 mil créditos, créditos para construcción de vivienda en terreno propio, 14 mil créditos, créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda, 224 mil. Y adicionalmente, y esto es bien importante, mejorar las condiciones tanto de los créditos vigentes como de cartera vencida, cambiando los adeudos de salarios mínimos por mensualidades y tasas fijas. Esto es como pensamos cerrar el 2024. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en los seis años adicionalmente a las acciones actuales? Bueno, primero que nada, construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión, en un primer saque de 288 mil millones de pesos, son viviendas de interés social, de bajo costo, que actualmente no se están construyendo por los desarrolladores y que van a cubrir esta importante necesidad que se tiene de vivienda. También vamos a otorgar créditos, 250 mil créditos para mejoramiento, un estimado de inversión de 20 mil millones de pesos. Esto va a ser adicional al millón de créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda del programa ordinario. En el sexenio pasado fueron más o menos un millón de créditos en los seis años. Estamos estimando un 25 por ciento adicional. Otorgaremos créditos para población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo los que no están activos. Los trabajadores que no están activos en su mayoría tienen un fondo de garantía y bueno, estos también tienen derecho, van a tener derecho a estos créditos. Ellos podrían no estar activos, pero pueden tener un empleo informal, pueden estarse ellos trabajando por su cuenta o pueden darse de alta voluntariamente o reincorporarse para tener acceso a estos créditos. La clave de todo es la conformación, de acuerdo con la instrucción que nos dio la presidenta de la República, de construir una empresa constructora para disminuir costos y capacidad, tener esa capacidad de viviendas. Y se van a incluir no sólo las 500 mil del Infonavit, sino el total, el millón de viviendas, 500 mil del Infonavit y 500 mil que se están estimando para Conavi y para Foviste. Y finalmente, vamos a implementar un programa de vivienda en renta con opción a compra. Este programa es importante. La que sigue, por favor. En inmuebles propios del Infonavit se va a disponer de vivienda asequible en el esquema de arrendamiento, en donde las rentas van a poder abonar al pago de la vivienda si el derechohabiente decide adquirirla. Esto va a ser aplicado en todo el país, pero va a estar orientado a población prioritaria, sobre todo mujeres jefas de familia, jóvenes, adultos mayores. Y desde luego, trabajadores independientes que se den de alta de manera voluntaria. ¿Cómo vamos a hacerles saber los detalles y la forma de acceso a los derechohabientes? Bueno, a través de las delegaciones del Infonavit en todos los estados, a través de los centros de servicio que están en estas delegaciones, a través de la plataforma tiene el Infonavit y desde luego con campañas de información que se van a seguir teniendo, como hasta la fecha tiene el Infonavit. Perdón, 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 repito. ¿No se oyó? Nada. O empiezo de nuevo. La última. ¿Cómo se accede? ¿Cómo se va a enterar la gente? A través de las delegaciones del Infonavit en el país hay centros de servicio, tenemos 32 en el país, en cada o más. Y a través de las plataformas del Infonavit, las digitales, y a través de campañas de comunicación, les vamos a estar haciendo saber cuáles son los detalles y los requisitos para este programa que nos instruyó la presidenta de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, Octavio. Rodrigo. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. En el caso de Conavi, ¿qué vamos a hacer en los próximos seis años? Vamos a construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión de 285 mil millones de pesos y vamos a mejorar 300 mil viviendas con 15 mil millones de pesos. Para esto, vamos a hacer unos financiamientos para la población de no derechohabientes de bajos ingresos. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con tres recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del cero por ciento, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. Se pagará una mensualidad asequible que no rebase el 30 por ciento de los ingresos del beneficiario por un periodo de hasta 30 años. ¿Cómo se ingresará? Se realizará un censo casa por casa y se abrirán unas solicitudes a través de los servidores de la nación. La que sigue. De estas 500 mil acciones de viviendas, se impulsará un programa de vivienda en renta para jóvenes. Se construirán 100 mil viviendas para los jóvenes, para los jóvenes que tengan una edad entre 18 y 30 años. Se construirán unidades habitacionales cercanas a los centros educativos y zonas industriales. Los departamentos tendrán todos los servicios y habrá un prototipo adecuado para las y los jóvenes. La temporalidad de renta es de cinco años y podría ampliarse hasta dos años más. Una renta asequible que no rebase el 30 por ciento de las y los jóvenes trabajadores. Y para los y las jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine su capacidad de pago. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, presidenta Claudia Sheinbaum. Financiera para el bienestar, como saben ustedes, Telecomunicaciones de México, antes Telecom, será el vehículo financiero para apoyar este gran programa de vivienda. Además de seguir apoyando con el envío, la recepción de las remesas, con la promoción del ahorro popular y otorgando los créditos a pequeñas empresas, la presidenta nos instruyó a apoyar este gran programa. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la CONAVI, nos canalizará el padrón de personas beneficiarias, asimismo nos canalizarán los recursos para que nosotras hagamos la dispersión a través de financiera para el bienestar. Recibimos los recursos y los dispersamos ya sea de manera individual o de financiamiento directo. La financiera para el bienestar también apoyará en los dos temas, tanto de recuperación como de la revolvencia del recurso, principalmente para las personas no derechohabientes con financiamiento. Pueden acudir las personas beneficiarias directamente a nuestras mil setecientas sucursales en todo el país. Ahí llevarán sus documentaciones, hacer los trámites y ahí mismo podrán hacer sus pagos. Nos firman los documentos y las cartas compromisos de reembolso. Algo muy importante es que utilizaremos el fideicomiso de esta financiera para el bienestar para recibir los reembolsos, guardarlos en un cajón específico para asignarlos a nuevos créditos de vivienda. Esto permite ir generando una bolsa que puede potenciar más recursos para otorgar más viviendas. Contamos con un área especializada en crédito y también en revolvencia. Es cuanto, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Con su permiso, presidenta. La siguiente, por favor. Bueno, en materia de escrituración y de titulación, aquí podemos ver las cifras. Inicio comentando, de acuerdo a datos del censo, algo así como 3.2 millones de lotes de viviendas en nuestro país no tienen escritura y la idea es avanzar una tercera parte, que es un logro sin precedentes en la historia de nuestro país. Al final del sexenio se tendrán por parte del Insus, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 700 mil escrituras y se colaborará con las demás dependencias, sobre todo con el Fobiste y el Infonavit, para lograr el millón de escrituras que estamos aspirando a tener. Hay que recordar, en muchos casos las viviendas se concluyen, por ejemplo, cuando son apoyadas con créditos de Infonavit o Fobiste, pero no se transita hacia tener el título de propiedad y la idea es reducir también ese rezago. Pero sobre todo en materia del trabajo que hace el Insus, son los asentamientos irregulares que se encuentran, sobre todo asentados en suelo ejidal, que son viviendas en condiciones de pobreza, de precariedad, y ahí es donde nos vamos a concentrar. Y la presidenta ha sido muy precisa en cuanto a las prioridades. Vamos a iniciar con el Estado de México como prioridad número uno. El Estado de México es el que tiene el mayor tamaño, tanto en valor absoluto de número de viviendas sin títulos de propiedad, pero también proporcionalmente y en particular en el oriente del Estado de México. Para el primer año, para 2025, vamos a llegar a más de 120 mil escrituras, muchas de las cuales serán del Insus, pero también en colaboración con el Infonavit y con el Fobiste. Y finalmente, presidenta, comentar, acompañando este programa de escrituración, sigue avanzando el programa de gestión del suelo, que lo que busca es evitar que las nuevas familias que están buscando en dónde vivir terminen en un asentamiento irregular, que tengan un lugar adecuado donde vivir desde el principio. ¿Les cuento? Hay un video. A ver el video. Como parte de los 100 compromisos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para el segundo piso de la Cuarta Transformación, en el Gobierno de México realizaremos el programa de vivienda y regularización que consiste en construir un millón de viviendas, mejorar y ampliar más de 450 mil viviendas en zonas prioritarias y regularizar a través de la entrega de un millón de escrituras. Con estas acciones, reduciremos el rezago habitacional, atenderemos la necesidad de vivienda y otorgaremos certeza jurídica a las personas que más lo necesitan en todo el país. Para el programa de un millón de viviendas, construiremos 500 mil viviendas para personas que no cuentan con seguridad social y otras 500 mil para personas derechohabientes. Estas viviendas estarán ubicadas en zonas cercanas a servicios de salud, educación, cultura, centros de trabajo, comercios y vialidades tanto primarias como secundarias. Contarán con servicios básicos como agua, drenaje, energía eléctrica, áreas verdes y espacios deportivos para garantizar la calidad de vida de las personas. Parte de las viviendas nuevas se destinará a renta social, mientras que otras podrán alquilarse con opción a compra. Su construcción permitirá generar 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos. El programa de construcción y escrituración se enfocará a atender principalmente a personas de bajos ingresos que vivan en zonas marginadas. Serán beneficiadas mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y población indígena, garantizando que los más vulnerables puedan disfrutar de una prosperidad compartida. En 2025 vamos a construir 165 mil viviendas y entregaremos al menos 120 mil escrituras. Para el Gobierno de México, el compromiso es continuar trabajando por un desarrollo y ordenamiento territorial con una visión humanista y equitativa. Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación. Adelante, Rosa. Con su permiso, presidenta. Vamos a continuar viendo cómo van las acciones rumbo a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy tenemos en dónde exactamente estamos con los tiempos sobre lo que ordenó la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. Ordenó que el Poder Judicial elija a sus integrantes mediante una votación ciudadana. También estableció una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar la mitad de mil seiscientos noventa y nueve magistraturas de circuito y juzgados de circuito. Tres. Determinó que fuera el Senado de la República quien deba realizar el proceso de insaculación seleccionando los cargos que las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito que deberán elegirse el próximo año. Es el primero de junio de 2025. ¿Qué dice el artículo segundo transitorio de la ley? Para el caso de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025. Y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027 conforme a lo siguiente. Uno. Para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, su especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. Y B, el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, las renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. Y bien, ¿qué pasó el sábado? En el sábado 12 de octubre, el Senado sesionó por más de siete horas y llevó a cabo la insaculación para determinar cargos, cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027. Para ello, se acordó que serán 850 cargos judiciales los que se elegirán por voto popular en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. ¿Cuántas magistraturas fueron? 464. ¿Cuántos juzgados federales? 386. Para obtener este resultado, ¿qué hizo el Senado? Hizo cuatro pasos. Uno, dividió en números pares e impares las listas de cargos remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en el número consecutivo asignado por el propio Poder Judicial. Otro paso es que del total de 711 puestos surgieron por insaculación 350 tribunales y 361 juzgados de distrito. Además, se tomaron en cuenta 114 espacios vacantes, renuncias y o retiros programados de magistrados, así como de 25 jueces de distrito que fueron integrados de manera directa. Hay que aclarar que en ambos casos, magistraturas y juzgados, las listas que resultaron seleccionadas mediante una urna fueron las de números impares. Cuatro, se hizo un nuevo sorteo finalmente para ajustar la lista seleccionada exactamente a la mitad de todas las plazas de magistraturas y juzgados. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola, fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Así mismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Aquí enseguida nos pusieron los senadores cómo van y cómo es que tenemos que seguir los pasos, los días, la cronología de cómo vienen. ¿Qué va a pasar enseguida en este año 2024? Para el 16 de octubre, el Senado de la República, de acuerdo a la ley, debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Esto tendrá que ocurrir el próximo miércoles, ¿verdad?, el 16 de octubre. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. Para el 24 de noviembre, la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar en el proceso de elección. El 15 de diciembre próximo, los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. Así que antes del 15 de diciembre deben de estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. ¿Qué va a pasar en 2025? Algunos de los pasos para el 31 de enero, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. Para el 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de los aspirantes para obtener tres candidaturas por cada cargo para ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Y asimismo se obtendrán dos candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito. Para el 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de las candidaturas. Así, recordar, subrayar que será el 1 de junio de 2025, las elecciones, esto es el primer domingo de junio, y después de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados de la elección, dará las constancias de mayoría a las personas que resulten vencedoras, declarará la validez de la elección. Y para antes del 28 de agosto, deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues el 1 de septiembre, las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República. Es un repaso a cómo vienen los tiempos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, muy rápido. El programa de vivienda, un millón de viviendas, una parte para quienes son afiliados a Infonavit, otra parte de vivienda popular a través de la Conavi, ya cuándo pueden registrarse, etcétera, lo vamos a ir informando también aquí en la mañanera. Segundo, el fin de semana lo que se hizo, es importante, es la tómbola para saber quién o la selección, al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. No, la mitad va a ser la elección en la mitad del 2025, en el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos, y la otra parte en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados, y además en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia en la Nación. Ahora sí, vamos a las preguntas. Gracias, presidenta. Buenos días, Carmen Sánchez de ADN 40. Justamente en este tema que tiene que ver un poco con vivienda, el viernes usted viajó a Acapulco, ya nos había dicho que uno de los apoyos también va a ser para reubicar a familias. Me parece que en al menos 15 colonias han detectado justamente que tienen la necesidad de reubicarlas. Preguntarle si estos apoyos entran dentro de este programa, son aparte, y si ha detectado más justamente en esta visita que usted hizo, si se necesitan más reubicaciones en más colonias de Acapulco, de Guerrero. No son 15 colonias que necesitan reubicarse, son esencialmente las que están en la parte baja, cerca del aeropuerto. Esa era en realidad una zona lagunar y se desarrolló y cuando vienen estas grandes lluvias y avenidas de ríos que buscan su cauce, pues se inundan. Entonces, hay una parte de estas viviendas que está en la parte baja, incluso hay una zona que todavía tiene bastante agua, que se está buscando hacer un canal. Estas personas están en un albergue. Edna va a entrar a un censo para saber cuántas son y dónde se pueden reubicar. Es esencialmente una zona de una colonia y quizá algunas otras, pero no son 15 colonias. Va muy avanzada la fase de emergencia, está por terminar, que es lo que faltaría tanto para Acapulco como para otras zonas, acabar de abrir todos los caminos. Y en el caso de Acapulco hay una planta de bombeo de agua potable en donde ya se repararon las bombas, pero hay una fuga de agua en un ducto, en una tubería y se está arreglando esta fuga de agua que vino también producto del huracán. Entonces, esto es lo único que falta, digamos, para la emergencia, pero prácticamente se está regresando ya la escuela y ahora empieza todo el proceso de reconstrucción. Esta misma semana se entregan los apoyos para limpieza. La vez pasada con Otis se entregaron a todas las viviendas de Acapulco, en este caso a todos los que viven en viviendas de colonias que fueron afectadas. Y después, a partir del censo, quienes requieren reconstrucción, quienes requieren enseres, etcétera. Es Acapulco, es Coyuca y son otros municipios que también resultaron afectados. Y en otros dos temas, justamente el que tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo este fin de semana. La Jufet justamente hizo un comunicado en el que expresa su más enérgica protesta, así dice, en contra de los actos realizados en el Senado durante este fin de semana. Saber su opinión, doctora. Y en otro tema que tiene que ver con seguridad, la semana pasada en Puebla se registró un linchamiento, el viernes otro intento de linchamiento en Cholula, me parece en San Andrés, Cholula. Justamente ya presentó este Plan Nacional de Seguridad. Si tiene algún punto específico para prevenir que los pobladores hagan justicia por su propia mano. Esos dos temas, por favor. ¿Qué es la Jufet? Judicatura Federal. No, la Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. liberaron a una mujer señalada como con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que están no en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial, porque ahora parece que el Poder Judicial es perfecto. corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Primero, un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo, una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos, a partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Como explicó Rosa Isela, viene un proceso en donde nosotros, como Ejecutivo, vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidas, que van a seleccionar, igual lo hace el Congreso, igual lo hace el Poder Judicial, la Corte. Se nombra este comité, viene una convocatoria, se inscriben quienes quieren participar, tienen una serie de requisitos, promedios, cartas de recomendación, ensayos. Una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento, pues a partir de la lectura, de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones, hay una primera selección de quienes van a participar, de ahí puede haber entrevistas públicas para que todas y todas los veamos, por qué se quieren inscribir, cuáles son sus criterios. Y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del primero de junio del 2025. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿por qué se van a decidir democráticamente aprovechando los 200 años de la República? El Poder Judicial, pues porque hay un Poder Judicial que protege a delincuentes comunes del Fuero Federal y de Cuello Blanco. ¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo? Para quien tiene que pagar impuestos otra vez se le prorrobe su casa. Ese es el problema. Hay comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana y los secretarios estatales para evitar estos casos. A ver por acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Quisiera preguntarle si su gobierno tiene detectado este modus operandi del crimen organizado que se ha presentado en algunas zonas aduanales, que en presunta colusión con funcionarios de aduanas, las organizaciones criminales cobran una especie de impuesto adicional o una extorsión a los importadores. Si lo tienen detectado este fenómeno y cómo podría combatirse este problema. Pues si tienen más datos, con gusto lo revisamos. Se está haciendo un trabajo muy importante. Con el presidente López Obrador se avanzó mucho, tanto en aduanas como en puertos y se sigue trabajando conjuntamente. ¿Cuál es la manera de saber que o cómo podemos saber que disminuyó la corrupción? Porque aumentaron los ingresos tributarios o de derechos. Aumentaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador alrededor de 250 mil millones de pesos. Y ahora tenemos una estrategia para que sigan aumentando. Si disminuye la corrupción, pues evidentemente ese recurso se va a donde se tiene que pagar, que es a la hacienda pública. Pero si hay algún caso en particular, pues lo revisamos. ¿Hasta el momento no lo tenían detectado como un modus operandi en esas aduanas? Pues hay que revisar el caso en particular que presentas aquí. Y con gusto lo revisamos. De todas maneras, se está trabajando en muchos ámbitos, en el caso de la seguridad, en inteligencia e investigación y finalmente en carpetas de investigación que lleven a detención. Gracias, presidenta. Y la otra es que quería preguntarle. Su expectativa era sobre la reunión de mañana, sobre el diálogo de alto nivel con los empresarios de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que su gobierno dará a estos inversionistas? ¿Qué expectativas tiene del encuentro? ¿Cómo se llevará a cabo? Si gustan, platicamos de eso mañana. Mañana viene Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos en México. Y también va a haber una conferencia de prensa después donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento empresarios nacionales y principalmente de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el primero de octubre, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente sea, se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar, es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? ¿Dónde hay energía? ¿Va a haber energía eléctrica? ¿Dónde hay agua? Entonces, nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de Polos de Bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta, las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país, en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo conseguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana. Decía el primero de octubre yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado, no es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones de Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, presidenta. Jorge Alegría, que es el director de la Bolsa Mexicana de Valores, comentaba que a México se le está viendo con cautela. ¿Qué le respondería a usted? Pues no coincido con esta opinión, no sé a qué se refiera. Tengo conocimiento a través del secretario de Economía y de manera directa de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país. México tuvo récord de exportación, ese es el principal socio comercial con Estados Unidos y esto va a seguir en nuestro país. Y lo que queremos es dar las condiciones para que haya la inversión privada y al mismo tiempo ordenarla. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito del tema de la vivienda, que son muy ilustrativos los datos que se proyectan en toda esta planeación, aquí también se ha expuesto en algún momento el tema de la vivienda para migrantes. Hay muchos migrantes que expresan que quisieran regresar a México y que incluso en algunos casos abandonaron sus cuentas o dejaron sus cuentas del IMSS, de alguna prestación social formal y a veces preguntan sobre esto y para poder participar, para poder ser incluidos en estos programas que bien se han comentado aquí y que son de diversos lugares del país. Efectivamente, por ejemplo, Financiera para el Bienestar tiene un contacto a través de sus propias funciones para las remesas, para todo este tipo. Incluso preguntan mucho cómo es que podemos ahorrar Financiera para el Bienestar, que es parte de la información que se ha proveído, que es a través de abrir una cuenta, una tarjeta, incluso el envío de las remesas, etcétera, y preguntar si estos mecanismos pudieran servir precisamente para poder abrir, no sé si un programa o dentro de estos programas incluir a los migrantes. Y dentro, también en el tema de la vivienda, bueno, ya se ha comentado el tema de Acapulco. Por ejemplo, presidenta, pues, hay lugares como en Chalco, el Estado de México, que usted estuvo, bueno, en esa, pero la parte suroriente, que está Chalco, donde se han asentado muchas viviendas, pues, es un problema a largo plazo que se puede solucionar a corto, mediano, pero después a largo plazo vuelve a ser la problemática. Yo había leído algún experto en el tema de Chalco, por ejemplo, y que las colonias que se han inundado ahora en pasadas épocas, en estas épocas de lluvia, en pasadas semanas, decían que ahí iba a ser imposible el tema estructural, por ejemplo, que tenía que ser el tema estructural porque iba a ser muy complicado, por ejemplo, el aumento para sacar el agua, el tema del drenaje. Ahí se está haciendo estudios al respecto y qué pasará con otras zonas, por ejemplo, donde se abandonaron viviendas, porque solamente era especulación, se ponían a mucha distancia, tres horas del trabajo, no había servicios. ¿Qué pasará con todas estas zonas? Presidenta, ¿se tiene algún censo? ¿Se va a hacer algo al respecto? Serían mis preguntas primero en el tema de la vivienda. Sí. Octavio, ¿quieres comentar de quienes salen del Infonavit y ahora se les va a poder generar la condición para que puedan asociarse nuevamente? Sí, hay trabajadores que están no activos y que van a poder reactivarse. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, algunos de ellos no están activos en este momento, pero pueden reactivarse o pueden iniciar con sus aportaciones. Entonces, esto queda englobado dentro del programa de vivienda y sí lo estamos pensando. Tanto en Infonavit como en Conavi, por supuesto, nuestros hermanos migrantes que quieran regresar, estará abierta la posibilidad para ello. Si alguna vez cotizaron al IMSS o al Infonavit y quieren regresar y recotizar y entrar al programa de vivienda, hay esa posibilidad. En el caso de Chalco, estuvimos el sábado en el Estado de México. Yo planteé en los 100 puntos un programa especial para el Oriente del Estado de México. El Oriente del Estado de México, particularmente los municipios de mayor urbanización, porque también hay una parte como Atenco que tiene una parte rural, los municipios que están completamente urbanizados. Vamos a hacer un programa especial que tiene varios objetivos. Es una zona de alrededor de 10 millones de habitantes en el país. Tiene niveles de pobreza extrema. Me comentaba la maestra Delfina que ahora que ocurrió la inundación de Chalco, que ella estuvo recorriendo las calles, hay familias hacinadas en un solo cuarto y condiciones de vivienda que queremos mejorar. Esta zona tiene problemas de acceso a agua potable, no quiero decir que es lo único en el país, pero se concentran 10 millones de habitantes. Es la única zona en el país donde hay esta concentración de número de habitantes y que tiene este rezago en los servicios públicos, además de la vivienda y derechos, como educación o como salud. Entonces, tienen problemas de acceso a agua potable, drenaje, porque además es una zona que se hunde por la extracción de agua desde hace mucho tiempo, problemas de acceso a la vivienda, pavimentación, iluminación pública, movilidad. Muchos de las familias que viven ahí trabajan en la Ciudad de México o en otro municipio del Estado de México, recorren dos horas de un lado a otro. Entonces, este programa nos sentamos con los presidentes municipales electos que entran el primero de enero, con la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México y las distintas secretarías del gobierno federal. El objetivo es hacer un programa integral. En el caso de Chalco el presidente dejó una obra en curso, que es un colector, para disminuir los riesgos de inundaciones, pero tenemos que hacer un programa de drenaje, de acceso a agua potable, de vialidades, de movilidad, de repavimentación, de iluminación, de senderos seguros, de seguridad, de vivienda. Por eso vamos a destinar particularmente el próximo año la mayor parte del presupuesto de mejoramiento de vivienda para el oriente del Estado de México. Es un proyecto de seis años en donde cada año estos habitantes puedan ver cada vez un mejor nivel de vida. Nada más para puntualizar, presidenta, en el tema de los migrantes, que ya ha mencionado la respuesta, muchas veces lo que les llega a pasar, de acuerdo a todo lo que hemos luego escuchado, periodísticamente hablando, es que ellos tienen ganándose la vida ya, el tema de las remesas, pero luego dicen, podemos comprar, pero nos han hecho mucho fraude porque estamos acá y bueno, pues, si tenemos aún a nuestra mamá, papá, a ellos también les dan, pues, es fácil defraudarlos. Por eso creo que a través de instituciones, como bien se han marcado aquí, pues hay una seguridad, porque, por ejemplo, el tema de Finavien, el tema de toda esta infraestructura de las instituciones que se les puedan brindar, dicen, nosotros sí podríamos estar pagando, sí podríamos estar depositando, pero esa ya es una seguridad que es a través de instituciones, nada más era una precisión respecto a los migrantes. Mi segunda pregunta, presidenta, usted ha mencionado aquí, de hecho ya han preguntado compañeros, compañeras mías, respecto al tema de laboral, es toda una problemática, porque en varios casos se ha arrastrado, o las plataformas que usted ya ha comentado, las aplicaciones, la falta de seguridad social para quienes laboran ahí, etcétera, es muchas, muchas aristas en torno a la problemática muchas veces que se tiene y otra de esas que es a la que le quiero preguntar en este entorno y en este contexto es a la gente que tiene edades entre 40 y 60 años, me sorprende mucho porque nos comentan muchísimo en la calle respecto a este tipo de situaciones con las empresas, pues porque dicen, nosotros queremos laborar, pero ya no nos aceptan, y donde aceptan está muy precario o no hay seguridad o son marginados en muchos sentidos porque como no hay una regulación, dicen, bueno, de todos lados ustedes rechazan, pues aquí hay esto y si quieres, obviamente en detrimento de derechos laborales mínimos, dignos para la gente. Entonces dicen, bueno, yo estoy de acuerdo que la Pension Universal, todo esto que ha apoyado enormemente, pero hay gente que dice, pero yo quiero trabajar y bueno, pues ahí preguntarle si en todo este contexto que se pueda estar asumiendo como reformas, como cambios, en este contexto del segundo piso de la Cuarta Transformación, se pudiera estar contemplando medidas, obviamente, desde el propio, la Secretaría del Trabajo, desde la propia ley para que pudiera ser ayudada a toda esta gente, que es un buen universo en torno al tema laboral. Y si me permito, una última pregunta. Sí. Vamos a invitar al secretario del Trabajo. Vamos a presentar una iniciativa de ley para apoyar a las y los trabajadores de aplicaciones telefónicas. Muchas personas que no encuentran un trabajo formal, a partir del crecimiento de la entrega de comida a domicilio o productos a domicilio, se contratan a través de aplicaciones telefónicas. La mayoría de estas aplicaciones son extranjeras. ¿Cómo hacen para no contratar formalmente a los repartidores, las repartidoras? Los contratan como socios de la empresa, que en realidad no son socios porque tampoco hay reparto de utilidades. Entonces, los hacen socios y tienen un ingreso básico después a través de la propina que da quien recibe el producto. Muchos de ellos están en la mayoría de las ciudades del país, ciudades medias, ciudades grandes, reparten en motocicleta, algunos en automóvil, algunos en bicicleta, otros incluso caminando y también tienen muchos problemas de accidentes de trabajo. Entonces, el objetivo es que tengan seguridad social y que se regule esta forma de contratación para beneficio de las y los trabajadores. Se estuvo trabajando desde hace tiempo ya tanto con los repartidores, repartidoras, con los trabajadores como con algunas plataformas. Esta propuesta de ley la vamos a presentar este mismo mes, entonces va a venir al secretario del trabajo para presentarla. Y por otro lado, en efecto, hay otros dos, digamos, sectores muy importantes. Uno es el de trabajadores y trabajadoras de la limpieza, principalmente mujeres, que son contratadas a partir de empresas, se contrata la empresa y la empresa provee el servicio y también tienen condiciones laborales precarias, ganan el salario mínimo, la mayoría de ellas, porque son mujeres, la gran mayoría también hay varones, también hay hombres, pero no tienen, por ejemplo, horarios de comida o algunas circunstancias que incluso en toda la campaña me estuvieron manifestando. Entonces, también ahí vamos a entrar a un proceso de mejora de las condiciones laborales por ley. Y la otra es mujeres, hombres, en efecto, de 40, 60 años o mayores que no tienen tanto acceso al empleo. En los tres casos tenemos las propuestas y le voy a pedir a Marat que venga para presentarlo. La otra que preguntaste y es importante. Durante el periodo principalmente de Foxy y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos que muchas de ellas están abandonadas. Se habla incluso de 600 mil viviendas abandonadas o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales y que ya viven en estos lugares. Y Octavio tiene la tarea de hacer un programa para poder resolver esta problemática. A diferencia de entonces que en realidad era un programa para las inmobiliarias, era un programa de desarrollo inmobiliario en donde quienes se beneficiarían fueron empresas inmobiliarias que incluso algunas de ellas quebraron porque no estaba planteado en términos del derecho a la vivienda, no estaba planteado construir viviendas a través de desarrolladores inmobiliarios también con mucha corrupción y especulación. Entonces, hay que dar una solución a esas viviendas, a esas 600 mil viviendas, lo vamos a presentar porque Edna y Octavio están trabajando sobre ello, pero este programa es completamente distinto. Si se fijan, estamos pensando en terrenos donde se construyen las unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo, donde haya servicios, donde haya acceso a transporte público y el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita. Ese es el objetivo el derecho a la vivienda, el derecho a un techo, no el construir viviendas por construir viviendas, que esa es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la Cuarta Transformación. Y por último, presidenta, muchas gracias. Y por último, preguntarle, salió publicada una encuesta de Demotecnia donde la califican a usted en una pregunta ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? muy buena, 22 por ciento, 55 por ciento, buena, en total 77 por ciento en conjunto, pues muy, muy positivo. Y la otra pregunta, bueno, obviamente, pues el resto se divide, independientemente de por quién haya votado para presidente, así dice, ¿usted cómo piensa que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta? Y aquí el 90 por ciento dice que usted va a ser muy buena presidenta. Son números altísimos. Y mi pregunta sería en torno a esta encuesta, primero, que si ya la había visto, y segundo, pues qué reflexión le da, porque es un, digo, así como es muy buen número porque está entrando, muchos dicen que es el bono democrático, etcétera, todo este tipo de análisis estadístico, etcétera. Pero usted, ¿qué reflexiones le da con estos números y con esta altísima expectativa que me parece que lleva incluso a romper por completo ciertas barreras, es inédito y también da una respuesta contundente hasta la misoginia, el tema hacia las mujeres, hacia tener una presidenta? ¿Qué reflexión le da, presidente? Y le agradezco mucho las respuestas. Pues primero agradecer, me la enseñaron hoy en la mañana, a ver si está por ahí, me la enseñaron en la mañana agradecer al pueblo de México por la confianza siempre y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple para poder cumplir con los compromisos. Segundo, el pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación, eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. siguen, bueno, Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco, cuando dentro de dos días van a dictarle sentencia a su secretario de seguridad por colusión con el narco, bueno, a ver, explíquenme eso, lo menos pues es cinismo, la verdad. Pero como él, ahí están los mismos pues de siempre que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora y el problema es que no han entendido que el país cambió, que el pueblo de México quiere que continúe la transformación, que la mayoría del pueblo de México quiere que se elijan a los jueces, magistrados y ministros y que quieren que siga un gobierno que esté destinado al beneficio del pueblo y a los derechos del pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo en el país y por eso decimos que no vamos a traicionar ni vamos a defraudar, vamos a trabajar todos los días, vamos a seguir en territorio, vamos a seguir en comunicación con la gente y vamos a cumplir los 100 compromisos que establecimos y por eso pues el trabajo que desarrollamos y el equipo, el gran equipo que tenemos que es parte de esta gran transformación que inició hace muchos años en la conciencia del pueblo de México y que se consolida con el gobierno del presidente López Obrador porque además de la honestidad dio resultados, ahora sí que es honestidad que da resultados para beneficio del pueblo. Entonces, eso es lo que se ve aquí, agradecer y no vamos a defraudar, no vamos a traicionar la confianza del pueblo. A ver acá porque son de tómbola, ya ven que la tómbola ahora es la democracia. Buenos días, presidenta. Gloria Carpio del periódico Diario Imagen. Respecto a lo de la vivienda, ¿qué va a pasar con una familia joven o estudiante que adquiera o obtenga una de esas viviendas del millón que se van a construcción en su administración? ¿Qué pasa si se queda sin trabajo, incapacitado o bien fallece? En el caso de una familia, si se trata de la jefa o jefe de familia que llegue a faltar y que sea el sostén de ese hogar, ¿qué medidas en esos casos contempla ese ambicioso programa de vivienda? Evidentemente habrá reglas de operación de los distintos programas, estamos en el diseño del programa de vivienda en renta para jóvenes. Al considerar que es la población más vulnerable de este país, la que más requiere estos apoyos, comentaba el director de Conavi, Rodrigo Chávez, primero, a quienes se dan el financiamiento, cero tasa de interés a 20 años, donde no puede rebasar el pago 30 por ciento de su ingreso. Para renta tendrá que diseñarse otro esquema. Hemos dado muchísimos créditos y subsidios en la Ciudad de México, donde se ha demostrado que la población más vulnerable es la que mejor paga y sólo en condiciones excepcionales como fue el COVID se extiende a una situación diferente, pero habrá consideraciones especiales en función de la razón por la cual no se podía pagar, pero en la elaboración de esas reglas estamos y convencidos de que la gente más vulnerable es la que paga más puntual y sólo condiciones excepcionales. Las preveremos. Gracias. Gracias. Ahora, el turismo es una de nuestras principales fuentes de ingreso y se tiene la versión que los 12 destinos de Quintana Roo no van a buen ritmo debido a diversos problemas. Se pedirá la titular de turismo Josefina Rodríguez que haga un diagnóstico del caso y se eche a andar un buen programa de promoción para Cancún y los demás destinos turísticos del Caribe mexicano y de México. No, no tenemos esto que planteas. De hecho, una de las inversiones que se va a anunciar mañana es de un ¿cómo se llaman? De los que llegan barcos con turistas, cruceros, de una firma de cruceros, de una empresa de cruceros que quiere hacer una inversión muy grande justamente en Cancún y esta zona. Entonces, no tenemos esta información. No vamos a regresar al esquema este en donde durante el periodo previo al presidente López Obrador el turismo era la promoción turística, que eran muchísimos millones de pesos destinados a algunos medios y que en realidad también había mucha corrupción. Entonces, hay otras formas de promoción turística que vamos a estar informando. El Tren Maya, el propio Tren Maya está funcionando bien, diario recibimos el número de pasajeros que suben al Tren Maya, se va a terminar lo que le falta al Tren Maya y el propio Tren Maya va a ser una generación de turismo para el sureste de México muy importante. Gracias. A ver, aquí adelante. Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Su balance del fin de semana estuvo, bueno, ya comentó el sábado en el Estado de México y ayer en Querétaro presentando el Tren México-Querétaro. Hoy, precisamente inicia en el Senado la discusión de la reforma que enviaron la semana pasada sobre los trenes de pasajeros. Su opinión al respecto de este proyecto de trenes y aprovechando, usted misma comentó que previo al evento oficial sustuvo un encuentro con el gobernador Mauricio Curi para hablar sobre proyectos estratégicos. Obviamente el tren es uno, pero si hay algún otro que se haya puesto sobre la mesa y que sea importante. Sí, la dinámica de las giras que estamos haciendo ahora es… Bueno, por ejemplo, el sábado fuimos a un registro de mujeres de 63, 64 años, como se nos hizo temprano, pues pasé a ver el registro, pero normalmente la dinámica es nos reunimos con gobernadora o gobernador con su gabinete y el gabinete federal, sobre todo para aquellos proyectos estratégicos que previamente estuvimos platicando. Entonces, en Morelos nos reunimos con la gobernadora, su gabinete… Bueno, primero fue el evento y después nos reunimos con la gobernadora. Ahí surgieron diez compromisos para Morelos. Después estuvimos en Hidalgo, fue la misma dinámica, nos reunimos con el gobernador y después tuvimos el evento de los trenes, del Tren México-Pachuca y ahí también establecimos diez compromisos con Hidalgo. Ahora estuvimos en el Estado de México, va a haber más compromisos con el Estado de México, pero en particular nos interesó… A mí me interesa mucho el tema del oriente del Estado de México, porque hay un rezago muy grande. Para quienes nos escuchan en todo el país, vamos a trabajar en todo el país, pero aquí particularmente hay muchos millones de habitantes. Entonces, nos reunimos con presidentes municipales, con la gobernadora, ahí iniciamos un método de trabajo para este proyecto y después tuvimos el evento. Y en Querétaro fue igual, nos reunimos con el gobernador y después tuvimos el evento de anuncio del Tren México-Querétaro. Y en cada uno hacemos 10 compromisos. ¿Cuándo los vamos a hacer públicos? Una vez que tengamos ya los tiempos, cuándo van a iniciar las construcciones, son compromisos de programas del bienestar, que son en todo el país, y compromisos de infraestructura que vamos a desarrollar. En Querétaro en particular, el gobernador tiene dos proyectos que le interesan. Uno es un proyecto de reciclamiento de agua. Querétaro, pues es particularmente la ciudad, ha crecido mucho la zona metropolitana y tiene problemas de abastecimiento de agua potable, que es un problema no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, el acueducto de la colonia tenía el objetivo de llevar agua de otro lado, justamente a esta zona. Entonces, él tiene un proyecto de reciclamiento de agua y, por otro lado, tiene un proyecto de inversión privada para generación, bueno, más bien para transmisión eléctrica en un esquema especial que no ha sido utilizado en México. Entonces, fue el titular de la Conagua y la titular de la Secretaría de Energía para revisar si es factible desarrollar estos proyectos y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación le va a dar seguimiento. Entonces, esta es la dinámica. En el primer recorrido, después de ello, vamos a hacer públicos los 10 compromisos para cada entidad de la República, ya con montos, cuál es la inversión, cuándo vamos a iniciar los proyectos. Y ahora estamos informando tanto de los programas, de bienestar nuevos, mujeres, becas y salud para adultos mayores, como de las obras que ya sabemos que se van a realizar, por ejemplo, el Tierra y Libertad en Morelos, el distribuidor vial que va a la universidad, eso ya sabemos que los vamos a desarrollar y se informaron, o en el caso del Tren México-Pachuca, que ya tenemos avance en el proyecto, o en el caso del Tren México-Querétaro. Y una última cuestión. Hace unos días su gabinete de seguridad anunció que se iban directo a Sinaloa para asesionar allá, para trabajar allá. No sé si ya le compartieron seguramente, sí, algún balance previo de cómo encontraron la situación en el estado, ya que este fin de semana al parecer volvió a registrarse algunas ejecuciones, entonces no sé cuál sea el estatus que le han mantenido a usted informada a su gabinete de seguridad. Gracias. Sí, el objetivo de estas… Tiene varios objetivos las visitas. También estuvo el secretario de Marina con el secretario de Seguridad Ciudadana en Sonora. Las visitas tienen el objetivo de que, por ejemplo, el general secretario pueda revisar la forma en que está operando la Guardia Nacional. Incluso él se bajó a platicar con la gente, estuvo platicando con habitantes de Culiacán, con pequeños negocios para conocer cuál es el sentimiento también de la ciudadanía. Pero el objetivo es revisar la operación de la Guardia y al mismo tiempo trabajar junto con los gobiernos de los estados con las fiscalías estatales en los… Bueno, gobiernos de los estados y las fiscalías, que la mayoría de los estados son autónomas, también con las fiscalías para ver los delitos del fuero común y los delitos federales, cómo puede haber una coordinación para las carpetas de investigación y las detenciones necesarias. Y al mismo tiempo entra la parte preventiva junto con la subsecretaría de prevención del delito. Gracias. Buenos días, doctora. Aurora Castillejos, reportera de Canal 14, SPR. Preguntarle, doctora, sobre esto que mencionaba de las vías del tren. Entiendo que hay una forma a través de la fibra óptica de poder llegar, hacer llegar el internet a diversas comunidades. ¿Se está considerando esta planeación o algún programa para hacer llegar el tema de internet a más comunidades, a regiones más alejadas? Sí, la modificación a la Constitución, en los artículos 27 y 28, platicamos aquí que esta modificación incluye electricidad, petróleo, cambiar las empresas energéticas de empresas productivas del Estado a empresas públicas, regresarle su carácter de empresa pública, más la preponderancia particularmente de CFE y que no sean consideradas como monopolios. Pero también en esa reforma viene la posibilidad del Estado de proveer internet, particularmente a las zonas más alejadas. Como está ahora tiene muchas limitaciones, Comisión Federal de Electricidad para llevar el internet para todos. muchas veces tiene que ser la venta a través de una empresa, como en el caso de Altán, que fue la compra que hizo el presidente. Entonces, esta modificación también va a permitir que Comisión Federal de Electricidad lleve el internet a los poblados más alejados. Es parte de la modificación de la Constitución y vamos a seguir con internet para todos, con Comisión Federal de Electricidad. Ahí se queda Emiliano, es quien va a estar. ¿Emiliano? ¿Cómo se ha pedido Emiliano? Calderón, Emiliano Calderón, que llevaba el programa con el presidente, ahora él va a estar en CFE llevando este programa y vamos a invitarlo para que una vez que pase la reforma constitucional que se explique cómo se va a facilitar llevar internet gratuito o con un costo muy bajo a las comunidades que hoy no tienen acceso. Claro, doctora, una pregunta más. En las últimas horas Secretaría de Hacienda recibió dos premios por considerar un tema de innovación y transacción en el sector energético por la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola. Si nos podría comentar al respecto. Sí, hace algunos meses hubo un primer reconocimiento, no sé si es el mismo y se hizo público ahora, por la manera en que se desarrolló el modelo financiero para la adquisición de las plantas de Iberdrola. Ahora que presentemos el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos, el paquete financiero y presupuestario para el próximo año que tiene que entregarse a mediados de noviembre, lo vamos a presentar aquí, pues le vamos a pedir al secretario de Hacienda que también informe sobre ello y por qué es este reconocimiento. Finalmente, sobre este tema de vivienda, ¿hay algún tipo de restricción para las personas beneficiadas sobre otros programas que ya se estén recibiendo? Lo decían en el caso de adultos mayores y ya las mujeres de 60 a 63 están recibiendo o están inscritas al programa que se está impulsando. ¿Hay alguna restricción para poder participar en el tema de viviendas? No, no va a haber restricción porque hoy los programas del bienestar le llegan casi a 30 millones de familias, entonces, pues quedaría para las cinco millones que en realidad no lo requieren en general, entonces, no va a haber problema en ese sentido. Gracias. A ver, la última aquí adelante y si nos da tiempo. Tenemos cápsula de… Buenos días, presidenta. Óscar González de Radio Relac 104.5 FM. Ya habíamos traído anteriormente aquí a la mañanera el tema de la construcción de un puente donde el licenciado Andrés López Obrador giró instrucciones de que se apoyara a la comunidad mixteca, esto es, en el estado de Puebla. Querer saber si va a dar continuidad a esto, ya fueron a medir de hecho el puente porque está construido únicamente de madera y cuando crece el río se lo lleva. Con gusto lo revisamos. Se va a hacer una carretera hacia la mixteca. Exactamente. No sé si esté contemplado el puente ahí, pero si no, lo retomamos. Sí. Por otro lado, rápidamente, doctora, en su recorrido de trabajo al estado de Hidalgo de Entizayuca, campesinos productores del Valle de Mezquital le entregaron en sus manos un escrito donde le hacen de su conocimiento del problema de reparto de agua de riego que no es justo ni equitativo. Este tema lo vienen arrastrando desde hace varios años. Ellos piden su valiosa intervención para dar solución a estas demandas. Piden también se acabe el monopolio de la misma por personas abusivas que sólo ven sus propios intereses. Le preguntan a usted si es posible que en esta nueva administración federal sean atendidos por los titulares de Conagua y Gobernación. Sí, por supuesto. Se está trabajando en los, en alrededor de 13 distritos de riego, entre otros el del Valle del Mezquital. El objetivo es sanear, en particular en el Valle del Mezquital, que todavía Valle del Mezquital recibe desde hace decenas de años las aguas negras de la zona metropolitana del Valle de México. Una parte está saneada por una, la construcción de una planta de tratamiento que se hizo hace tiempo y hay otra parte que no tiene saneamiento y nuestro objetivo es en todo este programa de la zona metropolitana, incluido Hidalgo, entrar a un proceso de saneamiento. Y la otra es entrar a un proceso de riego eficiente que permita aumentar la productividad. Con ello están entrando en comunicación tanto con los responsables de los distritos de riego como con los agricultores, muchos de ellos ejidatarios, porque a veces se concentra digamos la relación entre gobierno y agricultores a través de los representantes del distrito de riego y en este caso en particular lo que quieren es que se abra para que más agricultores participen. Entonces, sí lo vamos a hacer a través de la Conagua. Creo que ya nos dio la hora. Si los apuntamos para que mañana… ¿No quieren lista? Levanten la mano los que quieren lista. No hay lista. Levanten la mano los que quieren tómbola. Tampoco. ¿Cuál es el otro método? No, pues a mano alzada luego está muy difícil. Bueno, mañana… A ver, hay uno de vivienda por ahí, ¿no? A ver, quien tenga preguntas de vivienda muy rápido. Acá. Páramo. Sí, son algunas dudas acerca del tema de vivienda. Usted conoce perfectamente en la Ciudad de México hay una reserva territorial todavía, pero aquí el tema es el costo del terreno. Igual en la zona metropolitana de la Ciudad de México una de las razones por la cual se fueron muy lejos estos desarrollos es que el costo del terreno era muy bajo en la periferia, porque en la zona más cercana al Distrito Federal, Ciudad de México, es carísimo. Entonces, mi pregunta es si se quiere hacer precisamente esta dinámica de llevar la vivienda a las zonas donde haya mejores servicios urbanos, transporte, escuelas, comercio, etcétera, ¿cómo se va a resolver el tema del costo del terreno? Porque sigue siendo el costo comercial el que priva. Entonces, el gobierno, ¿cuál va a ser la estrategia que va a tener a través de la compra del terreno a precio comercial o algún otro esquema de los cuales el gobierno puede echar mano para obtener ese terreno, construir vivienda en zonas cercanas al menos al transporte público? Primero, es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Ahí estamos concentrando la primera parte. Hay incluso reserva territorial, quiere decir un terreno, un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias del gobierno federal o del gobierno o de los gobiernos estatales para poder ser donado para vivienda y si no, se compraría el suelo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fui jefa de gobierno hicimos varios desarrollos habitacionales a través del Instituto de Vivienda. Uno de ellos está en Atlampa, Atlampa es una zona cercana al centro de la ciudad, era un terreno de Pemex. Entonces, ese terreno de Pemex se limpió porque estaba contaminado y ahí se construyeron las viviendas de campamentos que estaban desde 1985. Así, ETNA detiene ya cerca de tres meses, junto con todas las instancias de la Secretaría de la Sedatu que está revisando cuál es la reserva territorial que quede cerca de las zonas urbanas para que puedan desarrollarse estas unidades habitacionales. Infonavit tiene sus propias reglas, pero también hay reservas territoriales de Infonavit y si no, se compraría suelo que sería, digamos, a costo del gobierno para que se pueda desarrollar la vivienda económica. Segunda duda es, en las láminas alcancé a ver que se va a constituir una empresa constructora del gobierno. Me gustaría saber cuándo tendríamos ya los detalles de cómo se va a llamar, quién la va a dirigir y cuál será su mecanismo de operación. Sería esto precisamente de trabajar para obtener el suelo, la reserva territorial, pero además esa empresa va a comprar los insumos, los materiales, contratar el personal. ¿Cómo sería el manejo de esta empresa que hasta donde yo recuerdo el Infonavit entrega créditos para que uno compre a través de una empresa constructora, pero es la primera ocasión que yo tengo idea de que el gobierno va a construir casas y cuál sería su presupuesto a futuro. Sí, es una iniciativa que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, fue una de las iniciativas que se enviaron el 5 de febrero del 2024, es un cambio constitucional. Entonces, primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución, después viene una ley secundaria y ya el modelo de cómo se desarrollaría. Octavio ha estado pensando o en el equipo hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente para que no haya ningún problema, que adquiera los materiales, cemento, varilla, etcétera, y que también puedan participar en la construcción ya brindando los insumos, la materia prima desde el Infonavit. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios. En el caso de Conavi, que son las viviendas para todos aquellos que no tienen Infonavit, que son viviendas que esto es importante, porque el modelo de la Conavi es se les va a dar un crédito de cero por ciento de interés a pagar en 20 años o 15 años y que no paguen más del 30 por ciento de sus ingresos. Y estamos pensando en familias de escasos recursos que también puedan tener acceso a la vivienda. En este caso pueden también firmar convenios con la empresa del Infonavit que les permita acceder a estas facilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos el modelo, ahora que pase la reforma constitucional y la ley secundaria, ya venimos aquí a la mañana explicarles con todo detalle cómo funciona esta empresa. Y por último, con el tema de la reunión que tuvo el fin de semana. El objetivo es vivienda de bajo costo, el objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y particularmente las y los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Se tendría, perdón, ahorita que hace esta acotación, idea de cuánto costaría una vivienda con este esquema que se está planteando. Estamos hablando desde 700 mil pesos hasta un millón 200 mil. Sería, no sé, metros cuadrados un prototipo. El objetivo es que 60 metros cuadrados, si son un poco menores, tendrían que ser para estudiantes, por ejemplo, las viviendas en renta pueden ser un poco más pequeñas, pero en general se busca que tengan lo mínimo indispensable. Y por último, ya comenté ahorita algunos detalles acerca de temas generales de la reunión que tuvo con alcaldes de la zona metropolitana del Estado de México. A mí lo que me interesa saber es qué se va a atacar primero, porque en la zona periférica de los municipios de la zona metropolitana literalmente falla todo, absolutamente todo, si no es el pavimento, es el abasto de agua, es el drenaje, es la recolección de basura, la vialidad, la movilidad, todo falla. ¿Qué se va a atacar primero, Presidenta? Porque son más de 20 municipios, son más de 10 millones de habitantes, es literalmente entrarle a urbanizar un país completo en términos estrictos. y qué se va a hacer primero, mejorar las vialidades, el abasto de agua. Este es justamente el proyecto integral que vamos a desarrollar. No vas a pavimentar en donde después vas a arreglar la distribución de agua potable, tiene que entrar primero uno y después el otro. Y la idea es que se junten en los fondos, o sea, que el municipio ponga una parte, que el Estado de México ponga otra parte y otra parte el gobierno de México. ¿Sería un tercio cada uno o sería otro? Ya lo vamos a presentar, cómo estaría, porque hay municipios como Los Reyes La Paz que su presupuesto es muy pequeño, hay municipios como Ecatepec que su presupuesto es mayor, porque en Los Reyes La Paz viven determinado número de habitantes y la distribución presupuestal está vinculada o la fórmula tiene que ver con número de habitantes o Ecatepec que tiene 1.8 millones de habitantes. Entonces, no podría ser igual. Entonces, por eso es el desarrollo del proyecto integral y ya lo vamos a ir presentando y es para los seis años. ¿Y nos esperaríamos hasta que tomen posición los alcaldes o se van a dar a conocer? Sí, a partir de enero de los nuevos alcaldes. Algunos repitieron, otros son nuevos. Gracias. Bueno, ahora sí cerramos con Vida Saludable. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Sin embargo, alrededor de 2.8 mil millones de personas en el mundo no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho. Es decir, la tercera parte de la población mundial. Por esto, este Día Mundial de la Alimentación está dedicado al derecho a consumir alimentos sanos para tener una vida y un futuro mejores. Justamente por ese compromiso con la creación de una sociedad más justa y más saludable, hay que proteger a las niñas y niños en la escuela, donde adquieren los hábitos y conocimientos que les acompañarán toda la vida. Durante décadas, las y los estudiantes tenían acceso a alimentos procesados que por su exceso de sal, azúcar y grasa ponían en riesgo su salud. Ahora, las escuelas serán el espacio en el que niñas, niños y adolescentes accedan a una alimentación sana y adecuada que les permita gozar de salud y bienestar, al mismo tiempo que protege al medio ambiente. Para conseguirlo, el pasado 30 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las medidas que garantizan a las y los estudiantes nutrición y salud desde los primeros años de vida. Los alimentos y las bebidas que se ofrezcan al interior de las escuelas deberán privilegiar ingredientes naturales o mínimamente procesados de la localidad o la región. Y si sus empaques tienen sellos de advertencia no podrán estar en las escuelas. Las niñas y los niños tendrán al alcance verduras y frutas regionales y de temporada. Si se trata de alimentos de origen animal se deberá ofrecer pescado y aves como pollo y pavo, magros y sin piel, asados, horneados o cocidos. Y al preparar alimentos o bebidas usarán menos azúcar, sal, aceites o grasas saturadas. Nada de cafeína o cereales azucarados. Y claro, se deberá asegurar la disponibilidad de agua que es lo mejor para aliviar la sed. Estas son algunas de las medidas más importantes que se aplicarán en escuelas de todo el país. Y lo ideal es replicarlo en casa en beneficio de toda la familia. Porque la salud no es un privilegio, es nuestro derecho. Alimenta tu vida. Esta es la norma que salió publicada el 30 de septiembre, el próximo lunes vamos a hablar de ello. Son algunos meses que se determinaron para su aplicación y viene Mario Delgado y Salud para poder explicar cómo vamos a hacer realidad finalmente que las niñas y los niños en las escuelas no consuman alimentos procesados. Gracias a todos y a todas.